Pero ha sido lado, está en el punto. Sí, Eduardo, muchas gracias. Ya, chiquillo, buen fin de semana. Oye, vamos de inmediato con el Lucho Ugalde. Ayer pasó algo increíble. Fernando Larraín tuvo un accidente en moto, pero como que fue transmitiendo en vivo casi el accidente, Luchito. Primera vez en mi vida que... Fernando Larraín, la situación porque tiene este accidente en moto, en la comuna de Las Condes, donde termina con diversas lesiones, pero termina consciente y él puede comenzar a relatar lo que le pasó. Veamos el video de cómo él va en la ambulancia contando lo que le pasó y además haciendo interactuar a los paramédicos que lo ayudaron cuando iba en la ambulancia. Pasaron por unos hoyitos, por eso. Estamos acá, me parece que es la primera vez en mi vida que me pasaron a llevar en la moto. No sé en qué estoy en este momento, pero un saludo a todos los seguidores. Me cuesta hablar un poco porque es lo que me está pasando. No pensé que iba a llegar a este lado. Es normal que se mueva la suspensión. Hay que cambiar la amortiguación. ¿De la calle? Dios mío. Hay que revisar, tener una revisión técnica. No, si la tiene al día, la tiene al día. Bueno, rápidamente se viralizó, rápidamente se viralizó este video y se subió a TikTok, ¿no? ¿Por qué? Por lo bizarra que es la situación, ¿no? Una situación de emergencia. Espérate, ¿pero quién lo subió a TikTok, él? Él es un tiktokero de lujo. Él sí, él va grabando. Desde hace un par de años. Él va grabando y además saluda a los seguidores. ¿Y sale en directo? Es que él no pescaba las redes sociales, Monse. Y hace un año, un año y medio, empieza a darse cuenta que ha sido unas cosas y era viral. Y ahí lo toma un grupo de jóvenes que le lleva la cuenta y lo transformaron en tiktoker. Y yo creo que por eso se ve tan bizarro, pero él es un tiktoker, entonces por eso graba su accidente, que tiene un lado muy chistoso. Es bizarro, pero tiene un lado chistoso que es que la ambulancia pasa por unos hoyos, todo, y el hombre se parece al enfermo, el ja, pero el con ja, ¿no? ¿Te acuerdas? O me acordé del argentino cuando se cae en moto y lo entreviste. ¿Cuál es la pregunta que hace? Que es muy bien, tío, ese video. Estaba pisteando como un campeón. Estaba como era Schumacher. Sí. Estaba piloteando como un campeón. Venía pisteando. Pisteando, pisteando. Venía pisteando. Y la periodista, bien sensacionalista, le pregunta ahí. Yo era un Schumacher y iba pisteando como un campeón. Oye, ahí está esto de Fernando Larraín. Bueno, no sorprende porque de un TikTok, como te digo, lo que sorprende es que finalmente cuando está tratando de expresarse, pasan por una seguida de hoyos. Un evento como se le decía antes a los hoyos. Claro, que la verdad es que a él lo maltratan. Entonces dice esto es normal. Dice esto es normal que se mueva tanto esto, Lucho. Sí, fue en Rosario Norte con Cerro del Plomo. Fue el accidente. Tuvo la suerte de poder contarlo y poder ir grabando esto. Un accidente en moto no siempre tiene esa suerte. Si no, preguntémosle a nuestro querido Rafa. Entonces tuvo la suerte de que el accidente no fue tan grave. Y ahí lo trasladan igual en la ambulancia. Y como decían ustedes, va pasando por algunos hoyos, baches o al parecer pasa muy rápido algún tipo de lo motoro. Y ahí es cuando él habla incluso de la suspensión de la ambulancia. Y se pone a conversar con los paramédicos y como que interactúa con ellos también. Y por eso es que él dice, cuando está grabando el video, dice esto como para los seguidores, estoy bien. Sí, igual no pierde su humor. No pierde su humor, Fernando Larraín. Y en TikTok uno puede ir transmitiendo en vivo. Yo creo que sí. Quizá él va transmitiendo en vivo. No me manejo en TikTok. No hemos llegado a TikTok. Sí, sí, la cotecita chica nos dice que sí. Que se puede transmitir en vivo. Pero también nos dicen, sí, una vez transmitimos con una señora. ¿Te acuerdas en Viña del Mar? Que se transmitía por su TikTok mientras se entrevistaba con nosotros. Claro. Pero parecer él grabó, pero estaba grabando así. Yo creo que lo estaban grabando. Lo estaban grabando. Igual estaba inmovilizado. Pero ahí un pará de médico lo grabó, yo creo. Lo estaban grabando, claro. Bueno, lo importante es que parece que está bien Fernando Larraín. No pierde el humor. Pero el humor le nace a partir de lo incómodo que es la situación del hoyo. Porque él dice, es normal esto, que son las calles. No será un problema. Pasó la revisión técnica, le pregunta. No será un problema de amortiguo. Podíamos verlo, ¿ah? Podíamos verlo. Le hice lo en la suspensión. Sí, podíamos escucharlo y verlo en la nata. A ver, Maguito, si nos puede tirar. A ver, Maguito, si nos puede tirar. Estamos acá. Me parece que es la primera vez en mi vida que me pasaron a llevar en la moto. No sé en qué estoy en este momento, pero un saludo a todos los seguidores. Me cuesta hablar un poco porque es lo que me está pasando. No, no, pensé que iba a llegar a esta tarde. Es normal que se mueva la suspensión. Hay que cambiar la amortiguación. ¿De qué la calle? Dios mío. Hay que revisar la revisión técnica. No, si la tiene al día, la tiene al día. Oye, no, pero es que se pasó, el hombre, el concepto, el show. Nunca. Tú que estás aquí y yo trabajabas de mozo con Fernando Larraín. Cuando éramos jóvenes, trabajábamos en una pizzería mucho tiempo. Y Fernando Larraín era súper ganso para vestirse. ¿Es la misma de Rafa Aranea? Ah, no, la Rafa Aranea fue después. Bueno, mi carrera de mozo ha pasado por muy... Rafa Aranea era jefe. No, sí, acuérdate que Rafa Aranea empezó, entramos juntos y a las dos semanas... Sí, pues, después era que quiero. A las dos semanas estaba en la caja administrándonos y todo. Así le ha ido, pues. Muy bien. Sabe administrar sus dineros. Oye, pero no, nosotros trabajamos... Cuando nombraste a Rafa se puso a llorar Chicoco, ¿no? Ah, sí. Oye, esa pizzería era un semillero, ¿ah? Se emocionó. Fernando Larraín, Rafa Aranea... No, es que la de Rafa Aranea era otro restaurante, pero en la pizzería que trabajábamos, que era La Leona, que trabajábamos con Fernando Larraín, también trabajaba Álvaro Rudolfi. Ah. Y ese compadre me echó. La única vez que me han echado de una pega fue Álvaro Rudolfi en la pizzería La Leona. Era el administrador de los días sábados. ¿Álvaro Rudolfi? Álvaro Rudolfi. ¿Te cruzaste con él? No, era mi jefe. Sí, actuó mal ahí, ¿ah? ¿Actuó? ¿Actuó mal? ¿Actuó muy mal? Nunca, ¿sabes qué? Nunca se lo he perdonado. ¿No? Nunca se lo he perdonado. Ah, hablado con él esto, ¿no? Sí, lo he hablado en numerables ocasiones. Él no lo recuerda tanto, pero no sé por qué me echó. Mira, la verdad, y lo voy a contar un poco. ¿Te cruzaste que ya te cruzaste con una propina que era del grupo o no? No. Monse, Monse. Era el turno de los domingos. Muy breve. Monse, muy breve. ¿Y Álvaro Rudolfi en algún momento te dijo, no me gusta esta, hagamos una mejor o no? Por las pizzas me refiero. No entiendo el chiste. Es por el rechazo. Oye, Lucho, qué rebuscado el chiste. Lucho de la actualidad. Sí, de la actualidad, la actualidad. Estamos hablando del rechazo y todo eso. No. Álvaro Rudolfi, no, si yo tengo que contar un error que cometí. Ya, matrina, ya matrina. Él hacía los turnos, él era el administrador de los días domingos. Los domingos llegábamos a las 12, yo llegaba como en mi Yamaha 80, yo tenía una Yamaha 80. En tu moto. En mi moto. Y llegué al restaurante y llegó mi pololo que nos habíamos peleado. Entonces yo, tipo una, salía a la calle, a la vereda, porque había terracita. Hablar con él. Hablar con él y parece ser que hubo como ya, pues no sé qué, y después, ¿cachai? Adelante de los clientes, cuando yo tuve una pequeña pelea. ¿Polo no era famoso también? No, yo no pololeo con gente de la tele. Era el del pelo así con el bastón. El Federico Sánchez, no esa otra anécdota.